En Livermore, California, hay una bombilla que lleva más de un siglo encendida, desafiando el paso del tiempo. Muchos se preguntan cuándo se apagará para siempre, y la bombilla responde, año tras año, con la misma luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Buscamos la emoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!